¿Qué tal amigos? Bueno, hemos asistido a otra jornada histórica, por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Ver una exhibición tan portentosa como la que ha hecho Itadei Pogacar en el Estrade Bianchi es de un lado reconciliarnos con el ciclismo épico que tenemos y disfrutamos con tanta frecuencia en los últimos tiempos y de otro lado confirmar todo lo que se venía especulando en la previa de la carrera que Pogacar era el gran favorito, que vamos a ver si nos brinda un espectáculo con un ataque de lejos que vamos a ver quiénes son los actores principales que son capaces de oponer la resistencia pues no hubo manera. ¿Que Pogacar era el favorito? Es verdad, era el número uno indiscutible que no tenía rivales de su nivel, se puede considerar porque Pizko fue el ganador de la pasada edición porque venía gente en buena forma como Dani Martínez y compañía y que dónde iba a atacar, pues hombre, él lo dijo, se permitió y no fue en plan chulesco fue como un comentario jocoso con esa empatía que le caracteriza de decir habrá que atacar en Santa María y Santa María es uno de los 15 tramos de tierra que ponen y que exigen un mayor esfuerzo a los corredores en esta edición pero está a 80 kilómetros de línea de meta es verdad que es un tramo que hizo célebre y recibe el nombre además en honor a Fabián Cancelara el suizo que ganó tres ediciones de la carrera en cuestión pero bueno, que siendo un tramo de 11 kilómetros el más largo teniendo dos pendientes muy exigentes con dígitos que superan el 10% etc. no es menos cierto que está a 80 kilómetros de línea de meta y que por lo tanto, no digo yo que sea una temeridad porque para estos campeones no hay temeridad ninguna son así de valientes, son así de agresivos, son así de espectaculares pero pueden cuestionar o poner en duda la eficacia de ese ataque y Pogacar antes del combate dijo atacaremos en Santa María, habrá que probar y no solo probó, es que no hubo absolutamente nadie que fuera capaz de seguir su paso lo intentó ahí Sepkus en un esfuerzo desesperado hizo camino con una facilidad extraordinaria aprovechó las circunstancias estratégicas de la carrera puso en evidencia la debilidad de algún equipo como el Bisma que no había venido con la artillería necesaria a la carrera y se ha marcado un festival antológico y prodigioso basta señalar solo a modo de estadística metió los tres minutos en el tramo de los 11 kilómetros es verdad que hubo pasividad atrás, falta de entendimiento unos por otros, ningún equipo que asumiera la responsabilidad lo intentó un poco el Ineos pero sin acabar de recortar distancias en absoluto solo hubo un valiente Van Heels que salió detrás de Pogacar luego terminó siendo absorbido pero al final sería protagonista porque volvió a demostrar que tiene restos clase y talento como para pelear por una posición en el podio pero a lo que voy es a que el ataque de Pogacar no solo resistió sino que mantuvo viva la diferencia durante los 80 kilómetros que le quedaban al final faltan más de 70 cuando sale del tramo este rato de Santa María y es capaz incluso de incrementar esa diferencia por encima de los 4 minutos asistir a un pandemonio en un desbarajuste total atrás donde Finn, la gente más importante de la carrera estaba allí pero en algunos casos sin las fuerzas le ocurrió a Bisma en otros sin la artillería necesaria le ocurrió a Ineos con Sheffield, con Aresman al lado de Pitcock e incluso con la vigilancia de dos corredores que hizo una carrera formidable al Isaac del Toro otra vez con 20 años rindiendo un nivel magnífico en defensa de los intereses de su líder y Tim Belens, al que no hay que descubrir porque es un corredor con oficio y en fin, candidato incluso a pelear por posiciones en el podio y ahí se acabó la etapa ahí se acabó la prueba ahí se acabó la carrera quedaban por delante todavía 7 tramos este rato quedaba ese final imponente en Santa Caterina con los desniveles del 16% donde muchas veces se juega la victoria entre los dos o tres escapados y nos quedamos sin ese espectáculo aunque eso sí saboreando minuto a minuto las excelencias, el talento el coraje y la clase de este campeón absolutamente descomunal que con 25 años ha conseguido su victoria número 64 que bueno si se tratara de un corredor rápido, veloz, etc estaríamos hablando de muchas victorias logradas al sprint pero estamos hablando de un corredor que ha gestionado un montón de carreras de manera parecida como lo ha hecho hoy a lo mejor en algunos casos no tan lejos pero victorias en Lombardía victorias en Lieja bastón Lieja victorias en Amstel gol rey sus actuaciones obviamente en el Tour de Francia, etc le acreditan no hablemos ya de la última victoria en el Tour de Flandes que eso son palabras mayores no se ha dado prácticamente en la historia si exceptuamos a Eddie Merz un corredor capaz de ganar ediciones del Tour de Francia e imponerse en una prueba tan específica como el Tour de Flandes si eso lo ha hecho Tadej Pogacar con 24 años pues a estas alturas ya no nos puede sorprender absolutamente nada y es verdad que la carrera incluso perdió un punto de atractivo que, a ver era morboso cuando ataca Pogacar los dioses del aire habían desencadenado una tromba de agua descomunal habían convertido en un barrizal el primero de los tramos de este rato de tierra y amenazaban con convertir en un infierno lo que quedaba hasta el final afortunadamente debió ser una nube pasajera que descargó toda su ira y a partir de ahí reinó la buena temperatura un sol radiante que permitió que las pistas de tierra por lo menos estuvieran transitables en ese sentido a lo mejor no lo creo se pudo perder un poco de morbo de interés adicional pero por otro también pues eludimos caídas caídas que en algún caso no le impidieron por ejemplo a Thomas Cujins atacar con Van Hills al final cazar a Van Hills que iba por delante y terminar segundo el veterano corredor letón hizo una carrera admirable primero se cayó luego tuvo que cambiar de bicicleta pero en algún caso como vimos en el de Dani Martínez llegar a la meta muy tocado de una caída dolorido de la clavícula y en resumidas cuentas sin poder disputar y era uno de los corredores llamados a ser protagonistas de la carrera pero insisto hubo ese tramo cuando se jugaba la victoria que descargó agua con una virulencia normal y que convirtió aquello en un peligro añadido y adicional que para nada mermó el rendimiento de Poacha intratable en todos los órdenes y que desde luego para nada tampoco deslució el espectáculo formidable que nos brindaron unos y otros y el público ese público enfermorizado que Italia es una religión en el ciclismo a pesar de no tener campeones llevan desde el 2013 en que ganó Moreno Moser sin conseguir la victoria ni acercarse tanto a ella y al final sin embargo el público enfermorizado ahí estaba en la cima del Pinchuto del Etolfe allá donde se jugó un poco la carrera antes de llegar a la histórica localidad de Siena y de sus empedradas y medievales calles bueno fue lo que fue y asistimos a un espectáculo formidable pero es verdad que hubo dos horas de una cierta apatía porque atrás hubo mucho desorden a pesar de que había gente muy buena pero le faltaba una estrella y al faltar una estrella pues no había digamos ni un equipo capacitado para cazar ni una estrella para rematar por mucho que Tom Pizcock al final hiciera un esfuerzo para llegar en la cuarta posición por delante del grupo principal y al menos de alguna manera dejar constancia de que él era uno de los favoritos y por algo llevaba el dorsal número uno en tanto que ganador de la pasada edición bueno así quedó la clasificación ganó Tadej Pogacar a una media de 40 kilómetros hora con 2.44 nunca hubo una renta tan grande sobre Skullins 2.47 sobre Van Hills 3.50 sobre Pizcock 4.23 26 sobre Mohorich Cosnefra que hizo una gran carrera 4.39 Fórmulo líder de Movistar a 4.41 el emergente Lenny Martínez a 4.48 Pipo Zanda a 4.49 y Christophe Laporte líder del Bisma a 5.17 luego se clasificó Van Eiffel y en fin hubo que esperar y mucho para ver en acción a Carapaz que entró vigésimo cuarto y más atrás Higuita y el propio Dani Martínez no tuvieron suerte por ahí los corredores algunos de los protagonistas como Dani Martínez que estaba llamado a ser actor principal de la contienda pero es lo que hubo el mejor español fue Carlos Canal que estuvo ahí en apoyo de David Fórmulo precisamente cuando se desencadenó la gran batalla aunque al final terminó cediendo tampoco era el terreno ideal para el gallego y bueno la prestación de Fórmulo por otro lado ¿qué más decir de la carrera? de la carrera poco fue un bonito espectáculo fue un muy bonito espectáculo y volvió a entronizar a Tadej Pogacar y a traernos el relato del que venimos hablando durante toda la temporada corredor estrella que aparece termina dando una exhibición el primero fue Benepul en Portugal doble victoria luego Wingard en un gran camiño estábamos expectantes por ver bueno Banar también ganando el otro día la CURNE expectantes por ver cuál era el debut de Pogacar porque es verdad que son campeones incuestionables y que van a ser siempre favoritos pero no es menos cierto lo que decimos en algunas ocasiones cuando cambia la temporada cuando pasan 140 días desde la última ocasión en que Pogacar se montó en una bicicleta para competir en una prueba con la victoria en la pasada edición del Giro de Lombardía nunca sabes cómo vuelve la gente cada año es diferente y cuatro meses después pues con mayor razón y sin embargo ahí teníamos a Pogacar por surfueros y marcándose el mismo ritmo el mismo rumbo y las mismas directrices ilusionado porque ya tengo cambio de médico ha roto la rutina así que ahora que no está Íñigo Sarmillán está Javier Sola y que bueno pues también supone una motivación especial pero en resumidas cuentas luciendo el talento por un lado y el poderío físico descomunal que atesora ha ganado Pogacar y ahora no queda nada más que esperar a ver qué hace Roglic que comparece en París-Niza y y y y y y pues pues un pero lo voy a decir rotundamente sin que eso signifique ni conlleve una crítica hacia nadie el pero es que cada vez cuesta más enfrentar a las grandes estrellas y esto va en menoscabo del nivel de una competición claro que la está de bien que es una carrera preciosa ha crecido 215 kilómetros ya tiene entidad se acerca a la categoría que pretende de monumento etcétera pero pero qué hubiera pasado hoy nos preguntábamos en la retromisión de Eurosport ¿no? qué hubiera pasado hoy si hubiera estado aquí Van der Poel o si hubiera estado Van Ael o si hubiera estado Edenepul o cualquier otro de los de los grandes los que se pueden medir de tú a tú los que están en otro estadio en otro escenario diferente ¿no? pues nos quedamos sin saberlo pero es que cada día insisto es más complicado y esto deberían de tenerlo en cuenta no sé si los corredores los equipos todo el mundo en general debe tomar conciencia de algo peligroso es decir cada vez los corredores que se juegan mucho en la temporada prefieren competir poco y tener grandes concentraciones en altitud ahora estamos viendo el caso de Van Ael que se marcha al Teide tres semanas y que pasa de la Milán San Remo y que pasa de la Estrada Bianche y es un clasicómano claro que va a correr el giro y tiene todo el derecho del mundo todos tienen el derecho del mundo que Pogacar haya comenzado en el mes de marzo cuando otros años empezaba en enero pues también es explicable porque va a correr el giro bueno si las razones son sobradamente conocidas pero hay que hacer un esfuerzo porque no es lo mismo ver competir a las estrellas no digo todas no digo todas pero que menos que dos o tres o cuatro cuando llegan las grandes clásicas ahora viene la Milán San Remo bueno vamos a ver que por ahí va a aparecer Van Der Poel tratando de hacerle frente a Pogacar pero la Milán San Remo es otra carrera un poquito diferente y luego ya a ver quién llega a Lieja para tratar de competir con Tadej Pogacar quiero decir que hay que intentar tener a varias de las grandes estrellas en las grandes carreras porque si no el espectáculo lo desluce precisamente la superioridad absoluta arrolladora que evidencian bueno puede pasar lo del Gran Camiño porque eso Gran Camiño es una carrera de segunda puede pasar en el Algarve porque también es una carrera de segunda pero no puede pasar ni en las grandes clásicas ni en las grandes vueltas se van a dar cita en la Ichulia por primera vez tres de los cuatro grandes aspirantes un poco sin me permitir la expresión a disputar el Tour de Francia en la Ichulia y no se vuelven a ver prácticamente bueno en Dauphiné hasta el Tour de Francia y no se van a ver los cuatro nunca con Pogacar entonces hoy cuando yo veía la carrera me quedaba esa sensación sí es muy difícil y hay que respetar el calendario sí pero entre todos hay que cuidar el ciclismo entre todos los actores hay que cuidar el ciclismo y las carreras se alimentan de la tradición del espectáculo de todo lo que quieras pero fundamentalmente de los protagonistas y hoy dio la sensación y creo que es la única parte y se puede decir negativa si es que la hay de la carrera de que no había rival para Pogacar y yo creo que a lo mejor había dado un recital parecido con otros contendientes pero a que no hubiera sido no sé qué opináis vosotros lo mismo con un Van der Poel o con un Van Aero con un Ebenepoel etcétera y yo creo que no pero bueno insisto respetando que cada uno hace la preparación que quiere que no siempre concuerdan los calendarios que por supuesto que va a haber carreras insisto en el País Vasco y en Dauphiné en el que vamos a ver a Roglic a Wiengegar a Ebenepoel etcétera pero que por ejemplo va a pasar también en el Giro de Italia la carrera más damnificada en ese sentido va a estar Pogacar y sí habrá otros corredores importantes pero no va a haber un corredor a la altura de Pogacar no va a haber un Wiengegar no va a haber un Roglic no va a haber un Ebenepoel que no se puede abarcar todo el calendario también pero que intentar por lo menos que las carreras tengan una representación más importante pues a mí me da la sensación o llego a la conclusión de que salvo la Lieja Bastoña Lieja va a ser difícil que hay una participación en la que se conciten tantos intereses de los grandes o de la mayoría de los grandes protagonistas de la carrera y bueno dicho eso no queda más nada más que citaros porque en Eurosport en la Casa del Cilimo ya sabéis que tenemos ahí todas las carreras y mañana ya sin dilación y tenemos la París Niza y el martes empezará la Tierra y en fin que se nos amontona el trabajo pero aquí estaremos para tratar de llevaros cada día a la entrega de lo que ocurre en cada jornada hoy fue un día hermoso feliz, histórico hoy un corredorazo como Tadei Pogacar nos dio una soberana lección y con eso en principio estamos bastante felices otra cosa es que queramos ser un poquito más exigentes porque el objetivo del ser humano no nos engañemos al final es tratar de buscar la excedencia otra cosa es que sea difícil conseguirlo gracias amigos no nos engañemos